Una de las series que más ha llamado la atención a nivel mundial, es La Casa de Papel, una producción que comenzó a ser apadrinada por Netflix el año pasado y que durante, dos temporadas, ha seguido muy de cerca la historia de una banda organizada de ladrones que se propone acometer el atraco del siglo en la fábrica nacional de moneda y timbre. Cinco meses de preparación quedan reducidos a 11 días para finalmente, poder llevar a cabo este golpe. Sin embargo, como todo en la vida, las cosas no siempre resultan como se tienen planeadas, debido al gran éxito y para no dejar pasar la ocasión, llegan los Funkos precisamente con los personajes más importantes de esta serie española. Algunos de los personajes que te podrás encontrar son, Berlín, El Profesor, Denver o Tokio. Y para que te des una idea de cómo se verán acá te dejamos las imágenes, apenas en la reciente edición de los premios Fénix que galardonan a lo mejor del cine iberoamericano y, que desde hace un año, también reconoce a las mejores series, llevado a cabo este 7 de noviembre, se le otorgó el premio a La Casa de Papel como la mejor serie. Allí, Alex Piña reconoció que ha sido increíble todo lo que ha pasado con esta producción, pues la influencia de la misma ha sido tal, que ahora las personas se hacen tatuajes o incluso nombran a sus hijos con los nombres de los personajes principales. En cuanto a la tercera temporada de esta serie de televisión, A3 Media y Netflix, junto a Vancouver Media, finalmente llegaron a un acuerdo para lanzar esta nueva entrega que según lo revelaron, los propios protagonistas a través de un video en su cuenta de Twitter, será 2019 el año en el que veamos qué les depara a todos y cada uno de ellos. Esta decisión es el resultado de las constantes peticiones de los fans pero sobre todo, porque resultó ser una de las series de habla española más rentables en el primer trimestre de Netflix este año.